No, no me tenés que preguntar, me tenés que conquistar. Conquistar. Pero si me era así, yo te di un beso, abre y ya está. ¡Sale de Paraguaya! ¡Sale de Paraguaya! Partínele la boca un beso, milica. Estaban como que... Milica, dame un beso al pibe, milica. Ahora el beso te pedí. Partínele la boca un beso. Hay que conocer papá. Eh, vos está, te acercás y te juro que un jab se me escapa. No, pero no me voy a acercar. Obvio, no. No hagas eso mirándome. ¿Qué? Llegate a ti, mirate, bolida. Se chupó todos los labios mirándome en piso. No, pero eso ya quedó siempre, bolida. Ah, es habitual. ¿Ah? Es habitual. Pero hago así, hablo y siempre se me escapa. Ah, ok. Igual estaría bueno que salas con alguien que no es conocido. Ah, pero yo no... Que ahí como que rompas un poco. Capá que estás acostumbrado a estar con famoso. What? Y sí, sí.